Así es que estamos contentísimos, usted está contento y en este momento sabe que se va a ganar la persona que me llame y me diga para dónde vamos la próxima semana no me tiene que llamar, tiene que pasar un mensaje por whatsapp al 61712200 o al 60272200 le vamos a regalar, oiga papi pero tiene que retirarlo en donde estamos verdad le vamos a regalar, oiga, una cadenita de plata con su dije y aparte le vamos a regalar unos aretitos de plata así es que en este momento marque, marque, usted puede ganar, invite a sus amigos a estar con nosotros usted puede estar con nosotros todos los sábados ganando premios, sí, todos los sábados usted gana premios recuerde que donde estamos usted tiene que llegar a retirar el premio y los cantantes que se inscriben cantan en el lugar o nos pueden mandar el video y DJ Teto hace la magia para que todo el mundo lo vea estamos muy contentos, ya son cuatro, eran tres, ya son cuatro los que se han subido a este tren de este gran concurso de Caraboke que va a tener como premio una pantalla de 32 pulgadas inteligente estamos esperando que usted llame para su publicidad, queremos hacerle sus anuncios 6171-2200 y si necesita hacer su fiesta, llame también 6171-2200 se la animamos, tenemos buena música y le contratamos el artista o la comparsa, todo lo que usted ocupe 6171-2200 estamos muy contentos y más contentos porque la labor de hoy ya se terminó se fue el en vivo, ya vienen nada más unos comerciales pero el gordo, el gordo los espera el próximo sábado atrévase a venir a cantar conmigo, atrévase a ganarme este es el número 6171-2200 y 6027-2200 buenas noches